Bueno, vamos a hacer una cosa, estamos aquí la noche, la noche, la noche, estoy hablando de Somiales, un poco francés que tiene, aunque le están introduciendo sangre de Valencia, pero no puede más, Valencia era Alicante, bueno, todo ahí queda en el mismo mar, aquí en una casa rural en, ¿cómo es? Alcoa de Calatrava, sí, no sé qué de Calatrava, Alcoa, no, Alcoa no, Alcoa no, Alcoa no, no, es al de Coa, por ahí, de Calatrava, Viva Real, bueno, aquí tenemos al, pero ¿cómo es el apellido? Sebastián Burón, ¿de los Burón de toda la vida? Es acojonante, y aquí está tan tranquilo, con el peso que tiene en la viticultura toda la familia suya, mucho peso, y está tan tranquilo, ¿ves? Y no, 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 mírale, 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 el arte que resuma, nos hemos puesto seis españoles en manos de otro gabacho y este, pero todo con mucho cariño, pero están haciendo, están haciendo una paella española, ya, ojo, ya va el segundo intento, la primera ya la hemos tirado que la han quemado, estamos en la segunda, no, esto no lo va a ver nadie, vamos a hacer un vídeo por aquí, así un poquito, aquí están con la paella, aquí se ve, aunque se ve mal por el vídeo, porque es las altas horas de la madrugada, aquí estamos haciendo un, una paella, una paella de carne, porque la de verduras se ha quemado, por culpa de Gregor y Pérez, que es un inconsciente, y no delega, no delega, y nada, y aquí están, catando vinos, los ganadores de la viniteca a esta, y bonfe, y tal, y cual, aquí estamos, que me estoy grabando, mírale, mírale, a los dos franceses, se están tronchando, que van a hacer, van a venerar a los españoles, les van a dormir y les van a robar todo esta noche y se van, mira, 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 todo quemado, marisco de primera, es marisco de las, de las tablas de Daimiel, la almeja de la tabla de Daimiel, y el mojojón, limpio, y tenemos unos chipiroles que hemos encontrado, ecológicos, aquí en, en los, quita el plástico, quita el plástico de ahí, es plástico, y en el campo de Cristana, las acachopas, las acachopas, las acachopas, las acachopas, las acachopas, en los, en los, en los, en los superiores, en su punto, sí, aquí tenemos al doctor Galvan, al doctor Galvan, y aquí tenemos, a Ponte, a los de Minarte, y, y es la ria, la ria de Daimiel, El centro de alto rendimiento de Ciudad Real El centro de alto rendimiento El centro de alto rendimiento El doctor Bartolomé y la doctora Galván Aquí tenemos al capo di Tuti Capi Falta la música del padrino Nino Se tapa porque le entra la risa Ganacha de donde? De Jumilla Que cojones va a ser ganacha de Jumilla esto? Os habéis saltado un vino Tiene fuego